A un año de tus partidas, Graciela, toda tu familia, todos tus amigos, nos reunimos para recordarte con mucha alegría, con mucho amor y elevando el canto al cielo, Graciela, porque eres y siempre serás aquel nuestro eterno amor, siempre serás nuestro amor eterno. Venga los aplausos fuertes para Graciela, venga. Venga, arriba los aplausos para Graciela, que desde el cielo cuida de todos ustedes. Que desde el cielo aún sigue cuidando a sus amigos, familia, a todos sus seres queridos. Venga, más que una canción, una oración de amor, que en esta noche te venimos a cantar. Graciela en el cielo. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto y tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y ya estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Ojos que hayan derramado tantas y lágrimas por penas. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora. Y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos, que me vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes, de tanto extrañarte y de tanto esperarte de ese día que el adiós. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora. Y eso es todo lo que tengo ahora. Y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Amor eterno. Siempre nuestro eterno amor en Graciela en el cielo. Venga los aplausos fuertes para Graciela, venga. Así lo quiso Dios, ya no estás con nosotros. Nadie es eterno, nadie vive para siempre. Pero lo que perdura hasta la eternidad son los gratos y bellos momentos compartidos. Graciela, en el cielo hoy como un ángel, cuidas de todos ellos, de tu familia. Como así cuidaste de Dios aquí en la tierra, ya un año lo llevas haciendo al lado de Dios. Nadie es eterno en el mundo, nadie vive para siempre. Pero siempre quedarán los recuerdos y gratos momentos vividos. ¡Venga! Hey, chicas, señores. ¡Venga! ¡Venga! Y en algún momento, Graciela, nos volveremos a ver. En algún momento nos volveremos a encontrar, Graciela. Nosotros, nosotros también partiremos de este mundo y en el cielo nos volveremos a encontrar. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la queros. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, mientras te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. A un año de tu partida Graciela, tu familia aún te recuerda y te tiene muy presente, te tiene muy dentro de su corazón. Graciela en el cielo, siempre presente. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se quedan, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Cuando tú sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, mientras te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Venga, los aplausos fuertes, arriba los aplausos para Graciela en el cielo. Graciela, su John Carvajal, siempre en nuestros corazones. El amor más puro y verdadero que puede existir, el amor de una madre, el amor de una mamá, el amor más sincero que existe y dichosos de los hijos que aún pueden abrazar y besar a mamá. Esa canción te la dedicamos junto a tus hijos, Graciela, que el canto llega al cielo. Esto es para ti, mi querida mamá. Para mi madre, querida, yo le canto esa canción que llevo muy dentro del corazón. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Que ardé como lucecitas, haciéndome compañía. La vieran de entero mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva ven entero mi rancho como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva ven entero mi rancho como están en pita siquiera Si alguna vez madrecita tú que me vas para el cielo Llévame madre querida no me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza como bendición divina Que es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado en el patio en el sol a riego Otoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva ven entero mi rancho como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva ven entero mi rancho como están en pita siquiera Porque no hay primera sin segunda Para la madre Para la mujer que me lo dio todo Para la mujer que me dio la vida A la mujer que me dio tanto Para ti madrecita Le canto a la mujer La mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Y por eso madrecita Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Y para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El amor más grande Y sincero El amor más puro Y verdadero que puede existir El amor de una mamá El amor de una madre Y esa canción es para ti Elevando el canto al cielo Para ti Graciela Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Y por eso madrecita Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Y para decirte madre Como el amor de Dios Venga los aplausos fuertes para Graciela Graciela Suyón Carvajal A un año de tu partida A un año de aquel adiós Nos es poco difícil aún Aceptar la realidad Pero Dios lo quiso así Ya estás con él Ahora gozas de la dicha eterna Y tu familia Y tu familia Y todos los amigos Te recuerdan con esa alegría Y esa linda Que tenías Graciela Yo te extrañaré Esa canción para ti Venga Yo te extrañaré Las pequeñas cosas Las pequeñas cosas Lo que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente Ojalá recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y nunca soltarte Así es lo que hizo Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no haya más, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí En un mundo de fantasías, Graciela Yo te extrañaré Telo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puedes parecirse en tu momento Nada te dijiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro O no pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacia lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Graciela siempre presente En nuestros corazones Vuela muy alto, vive por siempre Graciela ¡Venga los aplausos fuerte para ella! Esta linda canción que viene a continuación es del señor Tito Nieves Tengo una versión muy bonita Con el corazón en la mano Elevando el canto al cielo Con mucho cariño, amor y respeto Para ti Graciela Hoy al lado de Dios A un año de tu partida Venga, dice así Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgazando horas Evitando estar a solas Para no llorar Ya no he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuánto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgazando horas Evitando estar a solas Para no pensar Ya no he podido superar Perderte Ya no he podido superar Perderte Como quien pierde Un gran amor Ahora en el cielo Como una estrella En el cielo Como un ángel Cuida de todos los tuyos Pero Por ley de la vida Por ley del destino Graciela Nos volveremos a ver Nos volveremos a encontrar Sellando ese eterno amor Con un infinito abrazo Como quien pierde una estrella Esta canción es para ti Venga mariachi Siempre presente Graciela Suyón Carvajal Y muchísimas gracias Con todos señores Te quiero Lo digo como un lamento Como un tejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien pierde Una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está oprimiendo Ay, ay, ay 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 Porque eres y siempre serás Graciela Aquel nuestro eterno amor Siempre en el cielo Para ti Nuestro amor eterno Muchas gracias con todos señores Esa canción es para ti Y venga que hacemos fuerte fuerte De todos los presentes Vamos a hacer El grito del presente Para Graciela Ok Todos gritaremos presente Cuando yo mencione tu nombre Y en el cielo En el cielo Siempre Con nosotros Graciela Suyón Presente Graciela Suyón Presente Graciela Suyón Presente Arriba los aplausos para ella Gracias a todos Y conmigo será Hasta una próxima oportunidad A un año de tu partida Esto es para ti Tú eres La tristeza de mis ojos Que lloran En silencio Por tu adiós Me miro En el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Oscura soledad Estoy viviendo yo La misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Y es que tú eres El amor del cual yo tengo En el más triste recuerdo De mi madre Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Jamás se hubieran Encerrado nunca Y ya estar mirándonos Amor eterno El inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Para seguir amándonos Graciela en el cielo Siempre presente Venga Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas Por penas Por penas De dolor De amor De tantas Despedidas Y despenas Soledad Y eso es todo Lo que tengo ahora Y tus recuerdos Ojos Que hacen En más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre En ti Ojos Que me vieron tanto Y que no han vuelto A verte Hasta el sol De hoy Tristes De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte De ese día Que el adiós Soledad Y eso es todo Lo que tengo ahora Y eso es todo Lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen En más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre En ti Amor eterno Mi eterno 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 Amor Amor Eterno 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 Amor Muchísimas gracias Ya es una próxima oportunidad Que la reunión Siga siendo muy bonita Y siempre recordando A Graciela Su John Carvajal En el cielo Buenas noches con todos Permiso Gracias 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 por ver el video.